de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Así es, con mucho gusto de volver a saludarte Jorge Arturo Hernández, también Javier Rodríguez, qué placer poder compartir este espacio ya en esta hora de la mañana, es la tercera, la tercera hora de esta edición de ORT Noticias de lunes, estamos arrancando la nueva semana, es diez de enero, el décimo día del primer mes de este dos mil veintidós, y vamos a la actualización de la temperatura para quienes están pendientes de de esta información, pues estoy registrando, y esto creo que es algo que tiene que ver con lo que está entrando como este norte, estoy observando hacia lo que es el oriente de la ciudad, en el ventanal que tengo frente a este estudio B, está el viento suplando fuerte, catorce centígrados es lo que tenemos en este momento en el centro de Ciudad Victoria, y y que entiendo que será por esta situación, e incluso la sensación térmica, se dice que es de doce centígrados, pero el eno Bojé le va a tener oportunamente otro bloque más informativo al respecto, ya él ha ahondado al respecto, y creo que bueno, pues era algo que ya estaba esperado para esta jornada, que descendiera la temperatura de manera gradual. Bueno, pues vamos a la información, y vamos con la jornada veinte del fútbol de España, el Levante derrotó dos por cero al Mallorca, Victoria de la Real Sociedad uno por cero ante el Celta de Vigo, Granada y Barcelona empataron a uno, el Barça iba ganando, parecía que tenía todo para continuar escalando posiciones, está en una recuperación, no franca, pero es una recuperación al final dentro de la tabla, pero terminó viéndose empatado a uno, el Real Madrid ganó, y sin problemas, caminando casi cuatro por uno ante el Valencia, el Rayo Vallecano, y el Betis de Sevilla empataron a uno, el Sevilla, le ganó uno por cero al Getafe, a la vez, y el Atlético empataron a cero, Osasuna en Pamplona derrotó dos por cero al Cádiz, y el equipo del Villarreal empató a dos con el Atlético de Madrid, para el día de hoy, a las dos de la tarde, el Español de Barcelona recibe al equipo del Elche, la nota que sobresale para arrancar esta semana, es el partido número cuatrocientos noventa y seis de por vida, que suma en su carrera Andrés Guardado, y con esto supera a Hugo Sánchez Márquez, en partidos internacionales, para este, un jugador, para un jugador mexicano, y en España, el Real Madrid está en primer lugar con cuarenta y nueve puntos, Sevilla está con cuarenta y cuatro en segundo, el Betis está en treinta y cuatro puntos, con tercer lugar, hasta este momento, el Atlético de Madrid sigue con treinta y tres unidades, en la cuarta posición, la Real Sociedad está en quinto sitio, con treinta y tres unidades también, y el Barcelona tiene treinta y dos puntos en la sexta posición, en este momento está en la zona de la UEFA Conference League, hay que recordar que son tres las que se disputan a nivel de clubes, la Champions, la Europa League, y la Conference League. En otra información, vamos a hablar de la liga de expansión, ¿qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues, los resultados de la actividad dominical, primero, en el estadio Tlauicole, los Coyotes perdieron cuatro a cero ante el Atlético Morelia, suma cuatro puntos el equipo que dije Ricardo Avaliño, mientras que los dorados de Sinaloa derrotaron dos goles a uno a correcaminos, esto en la cancha del estadio Marte Regómez, el día de ayer, que en el primer tiempo en la crónica, correcaminos muy buenos, primeros cuarenta y cinco minutos, posteriormente, desafortunadamente, en la parte complementaria, vinieron dos goles para el equipo de dorados que dirige, perdón, Rafa Chiquis García, y con esto, el equipo visitante de Sinaloa, se lleva cuatro unidades del estadio Marte de Regómez. El resto de los resultados del fin de semana, complementados con lo que ya habíamos platicado, de lo que sucedió la semana anterior, el equipo del Tapatío, Chivas Tapatío, derrotó dos por cero a Mineros, y en el Carlos Iturralde, Venados, le gana al actual campeón, el equipo de Mario García, uno por cero, en la cancha, repito, del Mérida, ahí en la capital, Yucateca. Todavía queda un partido más, que por eso no podemos decir resultados completos, porque la fecha uno tendrá que cumplir el Cimarrones contra Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En información de la Liga MX, resultados de este fin de semana, de los partidos que ya se jugaron, hay que recordar que hay dos que están pendientes por disputarse, que se aplazaron a causa de contagios de COVID, es el Pumas contra Toluca, que se juega hoy a las nueve de la noche, y el próximo miércoles, Santos contra Tigres, será a las veinte horas con seis minutos, en la cancha del estadio, del estadio, perdón, Territorio Santos, y ahí, bueno, pues, se complementará, pero más, no se cumplirá toda la jornada, porque quedará para el día diecinueve de este mes, León contra Atlas. ¿Qué es lo que sí se jugó? Bueno, Pachuca venció dos por cero a San Luis, victoria de Bravos de Juárez dos por uno ante Necaxa, empate entre Puebla y América a un gol, empate a cero en el estadio de los rayados del equipo de Javier Aguirre ante Gallos Blancos del Querétaro, no había yo visto, digo, tenía mucho tiempo yo de no ver en las redes sociales una manifestación de, no sé si decirlo de burla, pero vaya que se le cargó y en serio en contra al equipo de rayados este empate a cero como locales, incluso a través de algunos medios de opinión y de algunos columnistas, yo en lo particular está, y siento, porque algunas expresiones eran así, sobrevalorado este equipo, independientemente de que sí vale, y ese doce goles a uno que le metió en un entrenamiento que fue de cuatro tiempos a Correcaminos, realmente no tampoco quiere decir mucho, al grado de que hay varias circunstancias que hay que tocar para poder entender qué fue lo que pasó, primero, en ese partido de pretemporada, tanto a favor para el equipo de rayados, como en contra de Correcaminos, vaya, estoy haciendo la referencia porque estoy hablando de rayados, se presenta en su campo, por cierto, con un aforo del cincuenta por ciento, ni siquiera se cumplió, los aficionados, y qué bueno, yo lo aplaudo, por elección, no fueron al estadio, no tanto, que puede ser, y digo por eso, no tanto, por los resultados de rayados, que al final, pues, la temporada pasada, ya sabemos que fue lo que pasó, independientemente de que fueron injustamente eliminados ante el Atlas, por una circunstancia que tuvo que ver con manejo arbitral, esto todos lo vimos, y aquí lo documentamos, pero, fuera de ello, de todas maneras, los aficionados castigan a sus equipos en Monterrey, y sobre todo, a los rayados, pero, esa fue también una parte que hay que aplaudir de personas que, como también en el estadio azteca, cuando jugó Cruz Azul, que ganó 2 a 0 a Tijuana, tampoco acudieron al Coloso de Santa Úrsula, repito, ya la gente se está dando cuenta que también puede elegir, independientemente de lo que marquen las autoridades, este fin de semana, el jefe de comisarios, el señor Héctor Canchola, a quien le enviamos un saludo, un buen amigo, decía, a través de los diferentes canales, con los diferentes equipos, señores, estoy recibiendo solicitudes de incrementar las actividades en los estadios, que tiene que ver con el modelo del negocio, estoy de acuerdo, pero por encima de ello está la salud, definitivamente, y solicitaba entrar en una coherencia de una responsabilidad social que la tuvo Correcaminos, por ejemplo, de decir, ¿saben qué? Es importante, en conjunto con las autoridades de salud, de acuerdo todos, que no era sano abrir el estadio el día de ayer. Bueno, lo abrieron los demás, pero decía el señor Héctor Canchola, en vez de, hay que entrar en conciencia de que en vez de abrir más los espacios solicitar que haya más personal en los estadios, pues, se está desregulando esto, entonces, sí es importante que también la autoridad del fútbol independiente, que tiene todo en las manos de la Secretaría de Salud, pues, que vuelva a implementar ese protocolo, y si nos perdemos dos o tres jornadas sin aficionados en las gradas, esto es para salvaguardar la salud de los aficionados. No lo entendieron así el día de ayer, y lo platicamos, y vamos a andar en el tema, Jorge Arturo, si me permites invitarlos, a través de EXA, hoy, a las 19 horas, hablaremos acerca también de lo desafortunado, es decir, irresponsable, pues, también puede ser de mucha gente, sobre todo jóvenes, que se dieron cita en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, de manera desmedida, sin cubrebocas, sin sana distancia, en la zona de donde está la cancha de Tochito, que había un partido, yo no critico el hecho de que se haya celebrado, al final de cuentas, cada quien lleva su organización como mejor le parezca, y repito, somos respetuosos de ellos, pero al final, estamos en conciencia de una situación, de una epidemia, de una, o una endemia, como se le conoce también, de COVID-19, que sí es real, y que está siendo muy contagiosa con esta nueva variante, y independientemente de que, bueno, pues, está la otra, la base, la que ha sido letal para muchas personas, y que tuvimos este fin de semana, la más alta de contagios, tasa de contagios, perdón, que se dio desde que inició la pandemia, o sea, más de 30 mil contagios se dieron en una sola jornada, entonces hay que tener más conciencia por parte de todos, pero también nosotros los usuarios, nosotros las personas, los ciudadanos, bueno, de esto vamos a hablar más a fondo hoy en el deporte, el otro resultado el día de ayer, ya que ya le había platicado yo, bueno, Cruz Azul le gana 2 por 0 a Cholos, y las chivarreras del Guadalajara le rotan 3 por 0 a Mazatlán FC, y el resto de los partidos, pues, ya también, ya se los platiqué, la la agenda de la liga MX Femenil se complementa el día de hoy, de la siguiente manera, ya estamos a punto de irnos a mensajes, las centenas de Necaxa contra Tigres Femenil, las Águilas contra las Rojinegras del Atlas, Tuzas contra Chivas y las Cholas recibiendo al equipo de las Guerreras del Santos, para el 21 de febrero se jugarán las rayadas contra los Blancos Femenil, y ya quedó lista, por lo pronto, la primera ronda de post-temporada de la NFL, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y vamos rápidamente cómo quedaron los juegos de comodines, los Bengals contra los Raiders, Bills contra Pats, Buccaneers contra Eagles de Filadelfia, Dallas Cowboys contra los 49ers, se metieron los 49ers, los Chiefs van a enfrentar a los Steelers, también se metió el equipo del Big Ben, y los Rams contra los Cardinals, esperarán rivales para los juegos divisionales, por la conferencia americana, los Tennessee Titans, y por la nacional, los Green Bay Packers, vamos a hacer una pausa aquí, ya llegamos hasta el final de los deportes, y regresaremos con más de ORP Noticias con Jorge Arturo Hernández, feliz lunes, buenos días.